Todo ahí y pasó el momento bonito, a mí se me gusta. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de un bronceador casero. Si usted quiere broncear, si tiene ese color deseado en esta temporada, pues aprende a hacer un bronceador en casa. ¿Qué le parece? No se ponga, no improvise, cualquier cosa que le dicen por ahí. Vamos con una experta a conocer cómo hacerlo y así disfrutar de un buen bronceado en esta temporada. Adquirir una piel hermosa y con tono natural, ahora lo puedes lograr realizando bronceadores hechos por ti mismo. Lo mejor de todo es que estos no van a dañar tu piel, ni mucho menos van a ocasionar que salgan manchas. Necesitamos primero aceite, de preferencia un aceite rico en vitamina E, porque de esta forma va a proteger la piel. Puede ser aceite de almendra, puede ser aceite de ajonjolí, puede ser el aceite de coco también, y va a oler delicioso con aceite de coco, y también vamos a necesitar zanahoria. Como siguiente paso, debemos rallar la zanahoria y dejarla escurrir en toallas absorbentes. Una vez que ha pasado esto, colocamos la zanahoria en un frasco de cristal, previamente esterilizado en agua caliente, más o menos hasta la mitad. Y luego que ya hemos introducido la zanahoria hasta la mitad, empezamos a poner el aceite, que cubre la zanahoria, tiene que cubrir la zanahoria. Luego tapamos herméticamente y lo dejamos en el refrigerador por 15 días. Puedes colocar el preparado en un envase o recipiente indicado para llevarlo a la playa. Recuerde que antes de usarlo debemos tener en cuenta lo siguiente. No debes utilizarlo en zonas sensibles. Bajo ningún concepto te expongas más de 45 minutos al sol. La cosmética natural se ha puesto de moda debido a los grandes beneficios que ésta produce, pero siempre es importante mantenerse alerta con las indicaciones del uso de los productos naturales. Mucho más si estos tienen que ver con tu piel.